Vamos al continente europeo en donde hay mucha conmoción en Alemania, donde un hombre mató a tiros a siete personas y cuando llegó la policía, se quitó la vida en un salón de los testigos de Jehová. Entre los fallecidos, mírelo ahí. Se puede escuchar y se encuentra lamentablemente entre los fallecidos un bebito que estaba por nacer. También hay ocho heridos, algunos de gravedad, y la policía dijo que el asesino era miembro de la congregación y que no tenía récord criminal. Sin embargo, escúcheme bien, en enero, una llamada anónima advirtió que el hombre tenía trastornos psicológicos y problemas con comunidades religiosas, específicamente los testigos de Jehová. Gracias.